Hola a todos, muy buenos días, acá habla de Aprendendo a Dotear, y hoy les traigo una nueva replay profesional Hoy vamos a estar viendo a Fanatic contra Navi, estamos con Russo, Russo querés saludar a la gente Hola, hola a todos Hola a todos, esa voz sensual, iba a decir sexual, pero no tenía mucho sentido, ¿qué es una voz sexual? Bueno, en fin, esta replay se estuvo dilatando mucho, porque tuvimos bastantes anuncios, ¿no? Con el tema de Aprendendo Dota, el torneo, vamos a estar tratando de organizar uno o dos torneos para un mes Ahora que son vacaciones y hay mucha gente que lo puede jugar También, ¿por qué más? Se había retrasado por el calor Me compré un aire acondicionado, creo que no te dije Russo Me lo tienen que estar trayendo el lunes No, porque es imposible castigar una replay con... No, imposible, imposible O sea, vos tenés que ver mi cuarto, mi cuarto es el cuarto más chico de la historia ¿Y el mío? Tienen 9 metros cúbicos El mío menos No, vos tenés que ver, el mío era un armario, viste, donde se ponía la ropa ¿Entendés? Sí, sí Pero no un armario entero, el cajón, viste, el cajón Donde metés las medias Bueno, ese tamaño tiene Y ahora me van a comprar un aire acondicionado Pero vos tenés que entender, bolude, cuando yo castigo La temperatura del cuarto me sube entre 5 y 10 grados Que en invierno es una maravilla, viste, calefacción gratis Pero en verano, mi cuarto está de 40 o 45 grados Así que bueno, castigar es imposible Ayer refrescó un poquito, así que dije, bueno, hoy me voy a meter Firmé un par de tutoriales Ahora me voy a... ¿Cómo lo llaman? Me voy a castigar esta partida con vos Así que bueno, vamos a analizar primero los picks Y los van rápido, viste, porque ya termina ¿Querés introducir a Navi vos? Eh, sí Bueno, Navi Band tiene Elder Titan, Furion, Wisp, Batrider y Razor Y de Peaks tiene Lifestealer, Crystal Maiden La Windrunner, perdón, la Luna y Lich Y por parte de Fnatic tenemos un Chen, un Enchantress Bands principalmente apuntados a Fupei, ¿no? Sí, otra vez Un Pug, un Bounty Hunter, tenemos ahí un Outworld Devourer Y de Peaks tenemos una Weaver, un Venomancer, una Mirana y un Bane El motivo por el cual nos salteamos tanto de la fase de piqueo y baneo Es porque ya vimos bastante de estas configuraciones de equipos, ¿no? Lifestealer con Crystal Maiden Seguramente, por ejemplo, Fnatic podría piquear un Beaver para contrarrestar Lifestealer Es algo que se ve bastante En este torneo también vimos mucho van de Elder Titan Mucho van de Furion, mucho van de Chen, Enchanters también contra Navi Así que decimos saltearlo bastante para que el video pese un poquito menos Y se pueda subir y sea un poquito más fácil de digerir Así que bueno, vamos a hablar de la sinergia básica de los equipos Tenemos una Weaver que va a ir a la línea larga Tenemos un Venomancer que está súper buffeado Excelente en las peleas largas, al igual que la Weaver Así que ahí vimos una sinergia Después tenemos a la Mirana y el Bane El combo WTF Y vamos a ver cuál va a ser el quinto pick Vos Ruso, ¿querés decir más o menos la sinergia de Navi? Bueno, o sea, la Crystal Maiden Yo lo que estoy viendo en el torneo de Star Leader Nadie le banea la Crystal Maiden a Papi, nadie O sea, y todos los picks, Crystal Maiden, Crystal Maiden Es que tenés que banear, si le querés banear a Papi la Crystal Maiden Tenés que banear también al Chen y la Enchanter Lo que pasa es que vos ver el desastre que hace, boludo, Papi con Crystal Impresionante Vamos a ver Sí, es impresionante porque es un héroe muy potente en early, viste Y hay mucha gente que piensa que la Crystal Maiden fidea, fidea, fidea Y que, por ejemplo, héroes como el Anti-Mage la rompen Pero es todo lo contrario, porque la Crystal Maiden empieza siendo muy polenta al principio Después se va cagando El Anti-Mage, por ejemplo, empieza a ser un Feeder al principio Y después se vuelve potente El tema es que, claro, como la Crystal Maiden nos saca Rampage, Rampage, Rampage Nadie le da bola Pero eso no era muy sólido Es un perfecto jungler Perfecto Perfecto jungler Bueno, y vemos que los de Navi, por ejemplo, tienen muchísimo potencial de teamfight Porque tienen buena la Crystal Maiden con el ulti Que eso seguramente no lo vayamos a ver Porque es muy raro que una Crystal Maiden pueda usar un ulti De forma efectiva Tenemos una Luna y un Lich Que eso ya les da suficiente potencial de teamfight Si no hay Creeps cerca y los enemigos están juntos Consideren que Navi ganó la teamfight Y me parece que tengo... No, Free Camera ¿Por qué se mueve así? Se mueve un poquito No, ahí está, Free Camera Perfecto Consideren la teamfight ganada Después tenemos a Xbox Que va a estar jugando el Carry Popeye Tiene una muy buena sinergia con toda esta línea Acuérdense que Lich Se basa en sacar diferencia de oro y experiencia al principio La Crystal Maiden se basa en tener Predominio del Early Game Así que ya entre los dos héroes Tenemos el Early Game Me parece casi asegurado por parte de Fnatic Y después, bueno, tenemos a... Como se llama la Crystal Maiden Que tiene sinergia con el Life Tealer Como se llama la Wind Runner Y la Luna Porque les da mana a estos tres héroes Que generalmente no tienen tanta regeneración de mana Y por parte de Fnatic Tenemos, bueno, un poquito menos de sinergia Pero mucho más orientado al Mid Game Con el Atropos Que el ulti se vuelve bastante fuerte a partir de nivel 6 El Night Stalker Que se vuelve un excelente ganker de noche Tenemos a... Como se llama? A Trixie Que al menos necesita algunos ítems y niveles Para poder empezar a gankear de forma efectiva Una Mirana Que también, o sea, la flecha a nivel 1 es excelente Hasta 5 segundos de stun Pero... Conviene sacarle algunos niveles por el Leap Y por el Starfall Y Venomancer que también Los super buffearon Así que con niveles de escala excelente Así que yo creo que los de Fnatic Tienen ventaja en nivel 6 a 12 por ahí Los de Navi me parece que tienen ventaja Más en Late y más en Early Pero me parece que el predominio Lo vamos a ver por parte de Fnatic En Mid Game ¿Vos opinás diferente Ruso? No, está bien, o sea... O sea, la razón de tener de Lich y Luna Mientras que Fnatic estén juntos La va a ganar Navi Y que no haya Crips Eso también es importante Sí, pero hay que ver si lo convienen bien Si... Tienen mis ultis Pueden iniciar Porque acordate que... Mirana tiene su ulti Y... Iniciar con un ulti de Mirana es bastante fácil Sí... Es hermoso Yo firmé una tutorial de Mirana Que le va a estar llegando a la gente El sábado o el domingo Es lindísimo el ulti Nunca me había dado cuenta Desde que le bajaron el maná, viste El costo de maná Sí... Que antes costaba como 175 Es hermoso Porque la Mirana antes no tenía maná para usarla Ahora tiene maná Es hermoso Tirás ulti El tema es que necesitas un team medianamente organizado, viste Es bastante complicado en un pudo hacerlo Y yo tengo el mismo set que esta Mirana Eh... No, vos tenés diferente... No... Tengo los dos No... Ah, tenés dos sets Ah... Ah, sos un... Millonario Millonario Me lo regaló VanTrip Del regalo navidad Eh... Y si, boludo Es puro regalo, boludo Nah, es un genio VanTrip Bueno, y te decía Vamos a hablar un poquito rápido de... ¿Por qué dejaste el Dota 2? Ah, sí Sí, sí, vamos a hablar de eso Eh... Problemas de... Pubs Contá, contá la historia con detenimiento Mientras empieza la partida Bueno, bueno, estaba tranquilamente buscando una partida ranked Mentira Ya estaba... Ya estaba con mucha bronca Estabas... Echando espuma por la boca Y dijo... Me voy a desquitar matando gente online Dale... Lo que pasa es que yo tengo 3.940 de ranked Y eso es bastante bueno, no sé Sí, está bueno Quería... Quería subir un poco el ranked Pero... Busqué una partida de ranked Y me tocaron 4 brasileros Yo piqué... Mirana creo que era Y quería ir mid Pero el otro piqué un Sky Un Skybrat Y yo dije, bueno, anda mid Yo te soporté Voy a gankear Voy a intentar, viste Meter flechas, todo eso Claro, porque la mirana... La mirana en mid rinde, ¿no? Y esto es algo que capaz... No... Que seguramente no veamos en esta replay La mirana en mid rinde Pero... Se la fueron... Se la fue cambiando en las últimas versiones Sobre todo en la última Para que cumpla un rol más de utilidad Con el leap, viste Un bonus de velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Es hermoso Eh... La mirana en su momento fue un semi carry Ahora ya no lo es tanto Principalmente por el... Los cambios que se le fueron haciendo Fue quedando muy atrasada con respecto a otros héroes Y en la última versión se... ¿Cómo se llama? Eh... Comió mucha distancia Con respecto a los héroes que se fueron cambiando en todas las versiones Porque la mirana, fíjate que no le cambiaron muchas cosas Le cambiaron un poquito el starfall Eh... Y el ulti Pero nada más Sí Estaba quedando muy atrasada Entonces para que no... Para no... ¿Cómo se llama? Devolverla a su posición de semi carry Se le cambió... El leap Para que cumpla un rol más de utilidad Así que la mirana en mid rinde ¿No? Pero... Un Skywrath Eh... Es un Skywrath Sí, es mejor Y bueno, lo que pasa es que yo le dije Bueno, anda y... Empecé a poner wards abajo Para que el Sky pueda gankear tranquilo Y sin que le caiga el otro 5 Y había wards Creo que habían 3 wards Lo que me daba el stock Y... Yo le digo Ganke abajo porque tengo una línea complicada Y me dice No, no hay wards Y yo digo Si hay wards Pelotudo Perdón por la palabra Había wards Había wards El tema es que no había 4 Ya con 2 wards Y yo le dije Bueno, bueno Si hay wards Y me dice No, no hay wards Y que se yo Y me puse re loco boludo Y empezó a fidear Porque yo no sé Que no ponía wards No era buen support Era impresionante Y ya... Support con Milana, eh Ojo Y ya... Me arrembolé Eliminé el Dota Por un tiempo Y me fui a jugar... LOL Pero... El LOL no me duró mucho No duró mucho Pero bueno Se terminó Terminó desinstalando el Dota Pero... La gente siempre vuelve al Dota El corazón Hay algo mágico, no? En eso Mágico Hay magia Hay magia, si bueno Es mágico El tema es que a vos se te había acabado el mana antes Tuviste que esperar en el LOL Para que se te recargue boludo Bueno, vamos a ver un flechazo de Xbox No le van a hacer... No le van a hacer nada No le van a hacer nada, pará boludo ¿Estás mirando top? O hay otra pelea Si es top, top No creo que lo vayan a matar No le van a hacer nada No le van a hacer nada A Kuroki capaz Ya la flecha se tiene que ir de cooldown Tiró un flechazo Lo esquiva Usó un salve Lo mataron Increíble No le van a hacer nada No le van a hacer nada La tuya rusa Esto ya lo voy a hacer No, no... Te odio Es una de las cosas que el ruso no voy a mandar Le voy a mandar que me pongan un I7-40GB Ram Va a seguir cargando más rápida la mía Y eso ya lo decidimos Bueno, en mid, la WinRunner va a tener predominio casi absoluto de la línea Poden ver 15 la Hit, 10 de Nice Sí y ahí se run la hit mientras digo eso Dendy porque el Balanar es melee, a pesar de que tiene muy buena armadura y daño base la winrun sigue siendo rango así que cada vez que el Balanar se acerque le va a poder meter dos o tres golpecitos hay bomberse cerca, le mete dos golpes, tres golpes y nada más y acordate que es Dendy si a mi me sorprende que la First Blood se haya sacado arriba y no... como se llama y no bajo, mira bajo, ahora parece que lo van a matar a Fly si si si, lo matan, lo matan, si yo lo maté un golpe más, un golpe, bien estoy en 42, 43, 44... solo que me sorprendió bastante que... donde esta Xbot? arriba recién me di cuenta que Fanny tiene a la luna es que... como se llama? o sea las Trilanes no rinden tanto entonces estamos empezando a ver mas Dua Lanes porque no se puede pullear, viste? o sea si se puede pullear pero es medio basura o sea que la van a sacar a la luna como carry? que a Nice como hard carry? que se yo no, yo creo que van a apuntar al mid-game o sea, olvídate porque... fíjate que tienen héroes por ahí en mid-game el lifestealer la gente lo ve mucho como un carry pero funciona muy bien en mid-game la luna también, o sea vos fijate que tiene el combo... y como support funciona en maravilla el... quien? el... el Nice el tercero es... eh... como support... no... pero como... como se llama? como carry, viste? en línea segura, si si, si, si un buen lagisteo ahora que es de noche el Balanar va a tener un poquito de ventaja por sobre la Wind le va a poder spamear el... el Void va a poder acercarse pegarle algunos golpes porque ahora el Balanar corre rápido así que puede cambiar golpes con la Wind Ryan sin ningún tipo de problemas puede lagitear mejor puede lagitear luego que Fly no va a estar metiendo las Wards al menos por ahora va a estar concentrándose en los dos venenitos eso es algo que... que mencionaba antes el Venomancer está bastante bastante buffeado en esta versión sobre todo los primeros dos skills no tanto... las Wards no las Wards me parece que quedaron casi idénticas o sea ahora aplican el venenito que tenés, viste, el pasivo y eso lo hicieron OP, creo no, no sé si OP, eh, te digo o sea... es bastante daño buffearon un poquito buffearon un poquito todo el Venomancer, viste? si que está bien, que se yo yo no creo que era un héroe... un héroe muy malo antes, pero... no, no, era un buen héroe siempre che, mirá top top, top, top le van a matar a Noughtain, me parece no, XBO corrió doble Starfall, muy bien muy bien por parte de la Mirana me dijeron que empiece a decir los nombres de los héroes en vez de los nombres de los jugadores para que la gente no se confunda así que bueno, vamos a estar diciendo los nombres de los héroes en vez de los nombres de los jugadores bueno ah, y leí los comentarios del video ese que yo preguntaba que cómo... cómo hace con la WinRunner, viste? del... ah, el Power Shot sí o sea, dijeron que hay que cargar un... o sea, tres cuartos de lo que es y es cierto ¿es cierto? sí, es cierto en el Dota, por ejemplo, en el Dota 1 no era cierto eso no, no, no era cierto pero bueno, viste? hay que acostumbrar a hacer esos rebusques del Dota 2 sobre todo, viste? ¿cómo se llama? porque yo estuve como cinco años para aprender cada pelotudez por ejemplo, en el Dota 1, viste? es un ejemplo que menciono siempre el Ghost Scepter, viste? te sacaba el Ultimate del Venomancer sí también el Decrepify del pugna entonces se lo picaba como counter al pugna, viste? como counter al Venomancer porque le tiras Decrepify a un aliado te tirabas Ghost Scepter a vos y ya le sacaste a dos personas el Ulti del Venomancer y ahora, o sea, si a vos te tiran el Ulti del Juggernaut y vos te tiras... eh... eh... ¿se te va? o sea, no te pego me parece que lo arreglaron es como que... o sea, no se corta instantáneamente no te hace daño, me parece sí, porque yo sé, yo estaba jugando con Juggernaut y tiré el Ulti a un... a un pugna y se tiró el... el Skeptor sí, igual eso siempre fue... igual eso siempre fue igual, eh, te digo porque justamente te hace... intargeteable por golpes físicos claro este Kurir es muy bizarro, viste ¿cuál? ¿la llama? sí, el que va incendiando todo no me gusta para nada rompe el piso, viste sí, no me gusta para nada está bueno prefiero la llama sola es caro, ¿no? es caro? sí, todos caros sí, es carísimo o sea, en realidad todo no es caro todo es barato, pero nosotros somos pobres, Russo sí, eso es... ah, no... recién ahora... claro, es eso el problema ese es el problema, Russo o son todos millonarios y nosotros somos pobres sí che, y me perdí como mataron a la Weaver, boludo ¿cómo morís con una Weaver contra una Luna y un Lifestealer? eh... te digo, la verdad, no sé pero... porque con Weaver tenés un Sokuchi de 10 segundos de cooldown y 4 de duración ¿sabes lo que me enferma? que nadie le compra botas a la Weaver, boludo comprarle botas a la... es que, boludo, tenés casi un Haze gratis dejate... pero no importa, cuando no lo tenés sos lento y te pueden agarrar, o sea la probabilidad está que este vaya no... no es infinito el segundo no, bueno, pero... seguís corriendo rapidísimo, boludo le hizo bosta, Fanny, boludo le tiró el... el lunazo? sí, el lunazo y... su bosta no, guau no, guau no, guau eh... Dendy... está tranquilo, mid 51 la hit, minuto 8 y medio 51 la hit, potente, boludo sí, vamos a ver ahí la pestaña de la hit la luna tiene 53, 51 la winrunner y la puta madre, me estoy perdiendo ¿cómo muere la luna? ah, claro, boludo claro, le cayó la mirana me pierdo muchos momentos sí, sí eso es una crítica que leí en... ¿cómo se llama? en un video de Antena Dota que me dicen ah, de, casteo bien pero se pierde muchos momentos sí, es verdad, boludo es cierto, sí yo estoy tranca hablando, viste casteo hace pocas partidas me pierdo mucho lo que pasa es que ellos los casters saben cosas ya saben qué ah, weahch o sea, claro, yo ya saben castear o capaz ya saben lo que va a pasar porque viene una replay, boludo esa no la pensaste vos, eh sí, sí, también bueno, la partida 2-3-3 va bastante pareja yo ahora la ventaja si la doy a Fnatic te digo la verdad eh... porque... como se llama, tiene una línea de mi game mucho más agresiva aquí tienen el Fence Grip el Venomanzer es nivel 4 y eso es algo que les va a costar muy duro más adelante pero el Balanar ya tiene buen nivel es nivel 7 ahora en la próxima noche va a poder empezar a gankear como un degenerado van a focusear ahora la Crystal Maiden abajo fíjate no creo que la mate, no? Trixi, no la Crystal Maiden es bastante poronguda se puede defender sobre todo en niveles bajos una lástima del Venomanzer estuviera fuera de posición Papi va a... a tratar de derrotar para el medio creo yo, no? la pena ir a la fuente sobre todo cuando tenés Tranquila Boots las Tranquila Boots son hermosas botas ahora, no? no opinás lo mismo? eh... sí, está bueno todo nunca las hago porque o sea, nunca piqueo o soporto eso che, como te decía viste la gente que me... en el video me parece en el... en el video del... no me acuerdo la pasada que casteamos, viste? sí la Crystal Maiden con Terrasqué sí, sí, esa... esa... Maiden poder me decía... el Midas es la... la postadora, qué sé yo cuánto duró la fiebre del Midas? eh... un mes? poco, no, poco porque ahora sale 2050 claro boludo ahora sale eso cuánto duró? dos semanas? eh... no, más duró dos torneos y medio casi no, vayan pero hay 800 torneos por mes cuánto duró? dos... un mes, como mucho Dreamleach eh... Star Leader Star Leader sí, pero el Star Leader sigue... sigue siendo eh sigue siendo pero lo que pasa es que ya no ya no lo hace no, no, bueno porque ahora te cago en transmutar entero después de la actualización estas chotas que le metieron... no, no te juro el odio además que... que la arruina no sé, no... la arruina en el juego boludo te enferma no, me... me enferma de Valve que... actualizan algo che, mirá la Weaver abajo boludo ahí voy ahí lo matan, lo matan, lo matan saca el... tienen que tener un dust boludo no tiene dust la matan con el ulti jajajaja increíble boludo como gankeas una Weaver sin dust? el poder navio como gankeas una Weaver sin dust? no, 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 no ves el pajarito de navi? que esta pegado de piso si es un mod es un mod es... te iba contando, osea Valve hace algo y... actualiza y... después un día no... funciona mal el servidor algo si eso me parece siempre pasa siempre pasa ayer estaba creando tratando de crear partida viste? y tuvimos como 20 minutos para crear partida si la gente quiere saber como jugar con nosotros con el Ruso conmigo y con Corvazo y demás ah, Corvazo terminó las clases de ayer así que va a empezar a jugar un poquito más aparece en alguno de mis videos eh... en la descripción tienen un link que lo siguen y les explica como poder hacer jugar conmigo como meterse a mi grupo de Steam y demás así que nada más quería comentar eso siempre está bueno comentarlo si, si y como lees la partida a este minuto, Ruso? si no hubieras visto nada más que lo que... como estamos ahora como ves la partida? a ver... diferencia de oro y diferencia de experiencia ya, sin mirar sin mirar las gráficas eh... 5000 5000 a favor de quien? de navi para mi 2500 a favor de navi de oro está a... 1200 1000 1200 la experiencia está considerablemente más 5000 es... es una guasada jajaja no no es una guasada che, es una barbaridad la diferencia en el otro... en el otro partido ¿cuánto tienen de diferencia? ¿25.000? mami, parece pará, vemos un smoke gun acá abajo sí este leech va a implosionar sí, sí, lo matan, lo matan el leech va a implosionar ¿qué pasó? ahí lo ve el balón uuuy siente que algo raro pasa siento un cosquilleo en las bolas el leech jajaja no sé, cuando le... le tiembla, viste ahí dice... mmmm... para mí algo raro pasa mejor me meto en los arbolitos que no me protegen si se acerca al agitear un bicho va a implosionar, eh y eso es algo que muchos jugadores harían viste ahí tipo hola no, no, no... no, no ¿qué dice? spaces que explosione ayuda uuuh, pensé que iba a errar la flecha pero te juro que pensé que iba a errarla no, no, no viste, viste que el leech tipo, ¡no, no?, no... perdón, era joda... no quería del h constituency jajaja voy a usar lo que dice Iván y está muy bueno y lo voy a empezar a usar para, vemos un perfecto jackal shot a dos héroes por parte de DENDY vemos una luna con ulti un lifetiller que tuvo que salir de atrás Lo van a focusear a Kuroki y se tira a la dormida. Uno tira a Cristian Maiden que falla totalmente. No chale, no chale, no chale. No, lo está trabando, usa faceboots. Parece que lo van a matar a no chale. Un tremendo flechazo lo van a matar a Xbox. Así que bueno, yo creo que este encontronazo salió muy a favor de Fnatic, ¿no? A pesar de que iniciaron con un perfecto jackal shot. Se dio vuelta la tortilla. ¡Mierda, mierda, mierda! Se metió entre los árboles, por favor. ¡Ulti! ¡Tirale ulti! ¡Ay, qué lástima, boludo! Un golpe más para la miniana. ¡No, vi qué hacer! Digo, vende. Más a favor de Fnatic todavía. 6-8, ahora la diferencia de experiencia de oro se tiene que haber igualado. Sí, está bajando abruptamente. Todo muy bien pensado, la verdad, eso por parte de Fnatic. Acuérdense que tiene más potencial en mi game. Fíjense que inclusive con el ulti de la luna, el ulti de Lich falló totalmente. Pero inclusive con el ulti de la luna, mucho no se pudo hacer. Te digo, la verdad, me gustaría que no eligieran el... Miralo a papi, boludo. La luna para Fnatic. Un bounty hunter sería mucho mejor. Es que... La luna es lo que te da potencial de teamfight. Hace mucho que no veo un bounty hunter en un... Es bueno el bounty hunter. Es muy lindo el bounty. Pero... ¿Cómo se llama? Necesitas tener algo que sea... Como se llama una línea orientada al banqueo para tener un bounty hunter, ¿viste? Algo que sea más pulenta, ¿viste? Porque vos qué vas a hacer? ¿Ir con el bounty hunter, tirar track y después qué? ¿Un Lich que tire Nova a nivel 3? Si, eso. No, no rime. Una Nova a nivel 3. Y... Necesitas algo... O sea, un... 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 Un Life Tearer está bueno, ¿viste? Con un bounty hunter. Pero necesitas algo más pulenta, ¿viste? En vez de una luna... ¿Cómo se llama? Digo... Si, en vez de una luna un bounty hunter. Si. Si, por eso dije. Después, en vez de un Lich, necesitas algo un poquito más agresivo, me parece, ¿no? Un... Bueno, necesitas... Porque un... Un bounty hunter solo no mata nada. Oh, como le dolió el de Fnatic. Si. Igual tiene botella. Si. Si. Y ahí empezamos a ver cómo empiezan a farmear las midas. A ver dónde está. Tengo la pestaña esta. Siempre me olvido cuál es la pestaña esta que... Acá. Tenemos... Tres midas... Cuatro midas en la partida. Así que sí, se cumple la predicción. ¿No? Si. Si, si, si. Si, si. Si señor. Eh... Además se stackearon Ancients. Eso es algo importante destacar. Fanny con el... El Dominator stackeó Ancients. Si no saben cómo stackearon Ancients básicamente... Eh... Conquistan un creep y cada... Cada vez que el reloj llega a punto 53. Le pegan un golpe con el creep y lo tiran para acá. Entonces se stackea automáticamente el... El campamento. Lo que estaba viendo es que... Eh... Viste el master... Pará... Yo quiero mencionar un smoke gank. Tenemos a Dendy, boludo. Con un lifetir adentro. Si, si. Así que ojalá. Le vamos con eso y después me decís. Serán, serán. Perfecto. Jacker shot. Fly y Hera van a implosionar. Implosionable. Si, bueno. Pero tenés que tener cuidado. Porque tenés un ulti del Venomancer encima. Cada segundo cuenta. Vemos un Balanar. Se podría llevar un ultra kill el Balanar. Hay que tener cuidado acá. Xbox va a poder pegar afuera. Y ahora los están corriendo todos con ulti del Venomancer en medio de la cabeza. La Mirana tiró ulti. Entre poco va a tener... Para la flecha. Se escapó otro de... De Navi. Y se van a escapar todos. Bien. Que era lo que decías? Eh... Que... Viste el Master Coupe de Sudamérica? Eh... El torneo. Fíjate mira. Andaba watch. Yo tengo uno que es South American Elite League. Acá este se llama... A ver te digo. Se llama... Bueno, no sé por qué no está acá, pero... Dyer's Top Tower está bajo ataque. Sudamerican Masters se llama. Y ayer vi una partida de ellos que jugaban. No, antes yo no me acuerdo. Ni que tal. Nada que ver, o sea... El... 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 El nivel. El nivel. Nada que ver. Muy bueno o muy malo? Muy... Muy malo... En comparación a estos. A este nivel europeo, o sea, de juego, pero... Sí, bueno. Pero es un torneo nada que ver este boludo. El Dream League son los mejores... Uno de los mejores seis... O sea... Sí. Pero yo digo de equipo... No te diría... No te diría los seis mejores equipos del mundo. Pero... Seis equipos súper reconocidos. Todo el mundo conoce a Fnatic. Sí, boludo. O sea, todo el mundo conoce a estos equipos. Sí, boludo. Son de los mejores, boludo. O sea, no te diría los seis mejores, pero... Pegan el palo, viste? Sí, sí. Y... Vos me lo comprarás con equipos... Semiprofesionales, y es otra cosa. Yo te decía, yo estuve jugando, viste, a Ranked. Sí. Y me tocó contra un equipo semiprofesional, boludo. Yo estaba con cuatro brasileros. No tengo nada contra los brasileros, pero el problema es cuando no les entendés un choto de lo que te dicen, viste? Porque no hablan inglés ni español, y vos... No, no, sí. Hay problemas con los brasileros. Para mí es que hay que matar los otros. No, eso es un xenofóbico de mierda. Lo que hay que hacer, boludo, es... Eliminar el dote de su computador. No, es que no se puede jugar un juego en equipo, en la cual gente habla idiomas diferentes, viste? Ese es el problema. O sea... Yo no odio a los brasileros más de lo que odio a los rusos, o, a ver... La gente de África, o la gente de Asia, viste? Porque a mí me meten un chino, y yo no entiendo un carajo, viste? Y él no me entiende un carajo a mí. ¿Entendés? Porque yo busco en español, guacho. Y si me llevan a poner un chino, estaría de la misma forma, viste? Lo que pasa es que los brasileros ponen español, y no sé por qué lo ponen si ellos no hablan español. No, no, no hablan español. Eso es una guachada. Yo pongo inglés y español, boludo y nada más. Sí, sí. Porque le tengo fe al sistema, boludo. Bueno, abajo rompieron la torre y... Anda... Mira el oro, está a 3.000 ya. Recuperaron la diferencia de oro. 5.000 yo tengo. Eh... Sí, 5.000. Yo estoy bien. 19, 48, 49, 50, 51... Ah, ahí me escribió Pinky. ¿Qué te escribió? Comela. ¿Porque lo echaste? Sí. Putéalo, putéalo de vuelta. Sí, sí. Decirle Techel por tóxico. Me cago en leche... Bueno, vamos a seguir viendo... ¿Cómo se llama? ¿Qué está pasando acá? Sí. Por ahora los dos equipos se están midiendo. Desde el último gang no pasó nada interesante. Vamos a ver. El Balanal está por terminar la... O sea, está completando la BKB, ya casi la termina. Tenemos al Venomancer que ya es nivel 8, así que tiene buen nivel de Wars, buen nivel de venenitos. Sí. El Atropos es nivel 9, así que tiene básicamente todos los equipos maxeados. Acuérdense, el Atropos es un Hard Counter también del Lifetealer. Es algo que no mencionamos y es así. Antes de que se usara la Vipereta, para contrarrestar al Lifetealer se usaba mucho el Atropos. También se usa para contrarrestar a eros como el Silabear. Se lo tiras al oso y el oso se vuelve inútil. La Hormiga, la Weaver, no tiene muchos ítems. Que digamos, tiene 1000 de Oro, tiene Power Threads, Midas. Pero todos estos ítems van a cambiar muy rápido con el tiempo. Y acá vemos otro stack, ¿no? Sí. Por parte de... Por parte de... ¿Dónde está? Ahí pueden ver, reconquistó un neutral y cada 53 segundos lo va trayendo. Eso hace que la diferencia de oro y experiencia por parte de su equipo sea mucho, mucho más grande. Porque, piénsenlo, cada minuto es como si contara que están limpiando el campamento de creeps grandes, ¿no? Sí. Sí, sí. A ver, vamos a seguir viendo. Eh... Nautil está armado. Hany, a ver, tiene la BKB. La Mirana creo que... ¡Ah! Tiene Yasha, está rearmada la Mirana, ¿viste? Sí. Y acá me parece que se va toda la mierda. Este es el momento de punto de inflexión. Vemos un Shackleshot que falla totalmente, le van a focusear a Nautil. ¿Va a salir Lifetealer adentro? No, va a salir Lifetealer adentro. Mataron a uno, me parece que eso va a ser todo. Sí. Pero van a pushar, seguro. Sí, Lifetealer me parece que se apuró ahí. ¿Viste que no quería salir? No, no quería. ¿Viste que no quería salir? Viste que tardó en salir. O sea, eso fue premeditado. Tipo, no, no quiero salir ahora, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. Y ya después vio y te dijo, ya está la mierda, salgo. Vale, pero podías quedarse ahí. Podía, sí. Con visión omnisciente de observador, sí. Uy, la flecha que cerró. Yo meto mejores flechas. Ah, metí. Yo no, boludo. Yo soy de la filosofía de tirar las flechas porque cuestan 100 maná, boludo. Mirá lo era, boludo. Tiene, ya recuperó todo el maná, boludo. Sí, sí. O sea, yo soy de la filosofía de las flechas de ambición, ya con eso son lo suficientemente buenas. Que estuneen, que estuneen es un plus, boludo. Un plus. Viste, por ejemplo, el Rocket Flare del Clockwork. Sí. O sea, vos te pones tipo, uuuh, erré el Rocket Flare, uuuh, la puta madre. No, boludo. Tío, da visión, boludo, hace daño, está bien, boludo. Lo mismo con la Mirana, boludo, no tiene mucho cooldown. No. Está bueno porque da visión. Que estuneen, está muy bueno, pero no es que... Fashearlo es como fallar un hook, ¿viste? Porque la Mirana tiene otras cosas para, como se llama, para aportar a la teamfighter. Un push que, un push que agarra, ¿viste el gancho? Sí. Es tipo, súper crítico de la meta. El tema de la Mirana agarra la flecha, bueno, tiene Starfall, o sea, ahora se llama Starstorm. Tiene el Leap, tiene el Moonlight Shadow, ¿entendés? Tiene mucho. Espera, ese Mouk, Mouk abajo, lo matan, lo matan, le hace bosta. Uuuh, Fanec tiró BKB, así que va a aguantar bastante. Vemos un doble Jackal Shot, se le va al ulti del Atropos y va a tirar ulti. Y esto es una masacre. Los hizo bosta, los hizo bosta. Hany va a tirar BKB, pero me parece que este es el final de Hany. Ah, no. Implosionaron, boludo, implosionaron. Me hicieron mierda, boludo. Qué buen reflejo, ¿vos te das cuenta del reflejo de ese? De Fanny. Vos tenés que ver la tutorial de Mirana, los reflejos que tengo yo, boludo. Me sale una Brud, de la nada. La tengo, viste, tipo, a la distancia, no sé, que está Kuroke del Roshan. Si. Me tira, viste, las arañitas, yo pego un leap y me salvo. Jajaja. Porque viste que el leap esquiva chisos y todo eso, boludo, es eso. Van a hacer Rogelio. ¿Sabes quién lo bautizó Rogelio? Hola. ¿Fue qué? Rogelio. Lo bautizó así Cuerbazo, boludo, cuando no sabía jugar. Ah, Rogelio. Está bueno, Tom. Yo dije, ¿cómo va a ser Rogelio? Dijo Rogelio. Y ahí quedó bautizado Rogelio, boludo. ¿Y cómo le decían al...? ¿Cómo llamaban? ¿Al profet? No, al Ricky. ¿Cómo le decían? Ricardo. Ricardo, no, Ricardo. Ricardo. Y después tenés a Juan Profeta. Juan Profeta. Juan Pudge. Porque se llaman igual, viste. Juan Profeta y Juan Pudge van de la mano. Y bueno, hay que ir nombrando a todos los héroes. Mirá... Mirá lo que pega la luna, boludo. Sí. No, la luna es el segundo lo que pega. Sí, sí, sí. El skill. Ahora no pega un carajo porque tiene... Esos rebotes profesionales... Mirá lo de Andy, boludo. ¿Cómo te saca el daño eso? Esto va a ser la pelea de final de la partida, me parece. Sí. Esta sí. Mirá lo de Andy, boludo. Lo está midiendo a Hany. Si se deja mover un toque. Mirá, mirá esto. Lerro. Un doble Shackle Shot. Necesitamos, un doble Shackle Shot. No, lo van a focusear derecho a la tropos, boludo. Vamos a unir a tropos. Ahora Xbox va a focusear a Fly. Un flechazo, me parece que Xbox está en problemas, eh. No, no. Bueno. Ahí está. Los hicieron pelota. Pelota. Ahora van a tratar de tirar la última torre. Diez mil de diferencia, viste? Diez mil de diferencia? Sí, sí. Catorce mil de speed y más de doce mil de... Sí, la diferencia estaba, boludo. Ahora hay que saber aprovecharla, porque... GG, mirá. Pará, yo no lo veo. No me apareció, boludo, el GG. Skype. Bueno. Sí, sabían que era irremontable una vez que les tiraron las barracas de medio. La verdad no había mucho que hacer, porque acuérdense que los de Na'vi para mí tenían mejor late. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Ay, se me trabó la lengua. Rolso, querés saludar a la gente? Eh... Saludos a todos. Y a todas. A todas. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Sí, sí. Chau, chau. Chau, chau. Chau.